Buen día amigos, el día de hoy vamos a ver la segunda partida del match por el título mundial entre el número 2 del mundo y ganador del torneo de candidatos de Agne Poniachin y el número 3 del mundo, el gran maestro chino Dini Rehn. El día de ayer fueron unas tablas en la primera partida donde Nepo jugó blancas y Dini Rehn jugó negra. Se dio una apertura española. Bueno y el día de hoy le tocaba a Dini con blancas, había una expectativa a ver si iba a ser alguna sorpresa. Por lo general suele optar por las aperturas cerradas y efectivamente la partida de hoy fue así. No hubo gran sorpresa en la primera jugada, pero vamos a ver lo que pasó. Bueno. Las blancas comenzaron con D4. Dini Rehn jugó D4, a lo que Nepo jugó caballo F6. Y después de C4, bueno había una expectativa generalizada a ver si Nepo iba a jugar una defensa a Grunfeld. Como en sus épocas la jugaba Kasparo contra Carpo. Pero no, Nepo juega E6 y se prepara posiblemente para luego de caballo C3 a Phil B4 jugar la defensa en Nenso India. Una defensa muy de moda en la élite. Pero la blanca juega en caballo F3. Y luego de D5, acá por lo general Dini Rehn suele jugar G3 pasando la apertura catalana, de la cual él es un especialista. Pero en esta partida solo, en la jugada 4 estamos y viene la sorpresa de la partida. Este H3, se comenta que uno de los analistas de Dini Rehn, el que más lo está acompañando y está, digamos, como el principal analista, es Richard Rapport. Que se caracteriza a su juego por muchos tipos de sorpresas en apertura, jugar líneas irregulares. Justo en la conferencia de prensa también, Dini Rehn comentó, cuando le preguntaron sobre esta jugada H3, dijo que había sido una recomendación de sus segundos, de sus analistas. Como bien Nepo en esta posición se puso a pensar algo de 10 minutos, viendo a qué posición podía transponer, a qué posición podía llevar. Y optó por la interesante jugada peón por peón, ¿no? ¿Para qué? Se estarán preguntando, ¿no? Para llevar a posiciones de el gambito de dama aceptado, donde la jugada H3 no sea una de las mejores, no sea una jugada importante, ¿no? O sea, básicamente una pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, Dini Rehn jugó E3, y después de C5, alfil por C4, A6, ya estamos viendo una posición típica de negras, de gambito de dama aceptado. Enroque las blancas, caballo C6, caballo C3, B5 atacando el alfil, alfil D3, alfil B7 de Nepo. A4, de Dini Rehn, tratando de presionar rápidamente la estructura de peones negra. Uy, esta flechita salió mal por acá. Muy bien. Tratando de atacar la estructura de peones negra, a lo que Nepo juega B4 atacando el caballo. Y luego de caballo E4, opta por la jugada caballo C5. En este momento es que se puso a pensar Dini Rehn, hasta antes de este movimiento había jugado bastante rápido. Hay la posibilidad de capturar en C5. Por ejemplo, después de caballo por C5, podría haber seguido alfil por C5, D por C5. Y después de caballo D7 atacando el peón, bueno, la única defensa es dama C2. Pero después de torre C8, las negras recuperarían el peón con buena posición, ¿no? Es por eso que Dini Rehn juega caballo por F6. Y él en la conferencia de prensa, dijo que esperaba dama por F6, ¿no? Y parece lógico dama por F6 para mantener la estructura de peones, la dama se activa. Y después de G por F6, yo me preguntaba, ¿y a dónde va a beber el rey Nepo, no? Bueno, esta partida de Nepo es muy brillante, muy bonita. Los animo a quearse hasta el final. Para ver cómo Nepo lleva esta posición de una manera quirúrgica hasta la victoria, ¿no? Casi sin despeinarse. Bien. Dini Rehn juega E4. A lo que Nepo juega C4 atacando el alfil. Y alfil C2, ¿no? Y en esta posición se ve que las blancas tienen ventaja de espacio. Bueno, tienen un centro ideal de peones con los peones en E4 y D4. Las negras tienen su estructura de peones rota con los peones F doblados. Pero. Pero si observamos ahí, hay cierta presión al centro blanco del alfil de B7. Y también la columna G que ha quedado semiabierta para atacar al rey. De todas maneras, la posición está complicada. Y la partida sigue. Dama C7 de Nepo. Desarrollando la dama. Alfil D2. Desarrollando el alfil. Torre G8. La torre ya comienza a apuntar con rayos X al rey de las blancas. La partida sigue. Torre C1. Esta jugada es muy interesante, ¿no? Torre C1 apunta a la dama. Como que está tratando de decirle a las negras, a ver, enrócate. Porque tu rey va a quedar en... Tu rey y tu dama van a estar en la columna de mi torre. Los animo a parar un momento el video. Y a pensar que jugarían ustedes ahí con las piezas... Con las piezas negras. Bueno. Vamos a ver lo que hizo Nepo. Efectivamente. Se enrocó, ¿no? Sin ningún miedo. En la columna. Bueno. Dilliren juega alfil D3. Despejando la columna C. Y presionando el peón D. De la casilla C4. Bueno. La partida continúa con... Rey B8. Sacando el rey de la columna. C. Torre 1. Desarrollando la torre. Y defendiendo el peón D4. Aprovechando que el alfil no puede ser capturado. Porque está clavada la dama, ¿no? F5. Jugada muy fuerte de Nepo. Abriéndole la diagonal. Abriéndole la diagonal a su alfil. La partida sigue alfil C2. Caballo C6. Presionando el peón de D4. Alfil G5. Atacando la torre. Y este es otro momento crítico de la partida. Que sería muy bueno que también intenten encontrar... ¿Qué jugada creen que hizo el campeón ruso? Yang Neponiachi. ¿Habrá movido la torre? No, ¿no? Lo que es en ese es un sacrificio de calidad por un peón. Torre por alfil. Caballo por. El caballo deja de defender el peón de D4. Así que las negras obtienen un peón por la calidad. En este momento se amenazan descubiertos. Dado que la torre está haciendo rayos X con... Con la dama de D1. Entonces la blanca juega en dama H5. Atacando los peones de H7, F7. La partida sigue con F6. Atacando el caballo. Bueno, el caballo se podía ver capturar el peón de H7. Pero esto era altamente peligroso. Porque luego de fil C5. Que amenazan las negras torre H8. La partida pudo haber sido, por ejemplo, caballo F6. Evitando la clavada. Pero luego de dama F4. Las negras tienen una actividad terrible. Y por ejemplo, torre F1. Evitando descubiertos para F2. Al fil D6 amenazando mate en H2. G3. Dame 5 atacando el caballo. El caballo lo podría, por ejemplo, proteger la dama en G6. Y luego de caballo 2 jaque. Caballo por C1. Negra recupera material. Cae el peón de B2. Y quedarían los peones de... B4 y C4 pasados. Aparte que la fila no se puede mover. Porque caería el peón de F2. Así que... La posición este... De las blancas estaría perdida. Entonces... Es muy peligroso capturar ese peón. Así que... Dineyren decidió retroceder. Y luego de caballo por C2. Torre por C2. Y al fil por E4. Se puede decir que el material esté equilibrado. Por la calidad. Las negras tienen dos peones. Pero el problema que tienen las blancas es que prácticamente la única columna abierta es la columna D. Entonces sus torres no tienen mucha actividad. Y las negras la pueden bloquear en cualquier momento. Con jugadas como a fil de 6. A fil de 3. Entonces sus torres están muy limitadas en la actividad de las piezas. Sus piezas están muy limitadas. No se siente acá la calidad. Más bien el poder de los alfiles. Y la masa de peones que tienen las negras va a resultar decisivo. Por ejemplo... Torre de 2. Tratando de cambiar una torre. Pero Nepo evita ese cambio. Interponiéndose al fin. Y luego de Rey H1. Avanza uno de los peones libres. Es importante ver que luego de peón por peón. Peón por peón. Si bien se abre la columna B. Esta casilla. B1. Está controlada por el alfiles. Por eso es que en la torre. Por ejemplo que está en E1. No puede ocupar la columna. La torre de 2. Tampoco puede atacar por la columna B. Porque esa casilla también está controlada por el peón. Así que optan por la jugada torre de 4. Nepo juega C2. Y el peón está cerca de coronar. Se amenaza a coronar. Las blancas juegan dama H6. Controlando la coronación con la dama. Y la torre. Pero en este momento juega Nepo. Y Diniren abandona. Nos animo a parar por última vez el video. Y tratar de encontrar la jugada ganadora. Bueno. Espero que hayan encontrado la idea ganadora. Y la jugada es E5. Que ataca a la torre. Y la torre no tiene buenas casillas para retirarse. Prácticamente la única casilla que tiene es la casilla D2. Pero de retirarse a D2. Simplemente el peón de las negras puede coronar. El peón coronaría. Y la partida se acaba. Entonces como la torre no se puede retirar. Simplemente esta partida hace una carnicería. Esta posición la valora el módulo con menos 8. Y realmente muy instructiva la partida. La facilidad con la que Nepo ha logrado exponerse. Bueno. Hasta un próximo video.